Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía en CNC Noticias Tuluá, estos son los titulares del día. A la cárcel, cinco integrantes de la organización delictiva Los Gordos ya fueron judicializados. Soluciones para la indisciplina, Gobernación del Valle implementará acciones para disminuir aglomeraciones en sitios turísticos. Y en deportes espera el nuevo reto que tiene el Ministerio del Deporte con la Escuela Virtual del Deporte, esto y mucho más en la sección deportiva. Gracias por ver el video.